Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de En Las Vegas con Claudín. Y como siempre, les traigo un invitado súper exitoso, súper chambiador y con una historia que les va a fascinar. Bienvenido mi querido amigo Juan Torres. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí con esta historia de éxito, de superación, de ganas de salir adelante. Tú eres originario de una comunidad indígena de Michoacán, México. Así es. Cuéntanos tu historia. ¿Cuándo llegas? ¿A los 15 años? ¿Por ahí? Bueno, yo siempre he dicho que somos el resultado de nuestro entorno, ¿no? Exacto. Y siempre digo que nosotros los hijos no hacemos lo que los papás nos dicen, simplemente hacemos lo que ellos hacen. Mi papá era uno de los jornaleros que venía un año, dos años, ahorraba, trabajaba y se regresaba. Y yo pues desde niño yo tenía esa ilusión, ese sueño de algún día venir a Estados Unidos. Ese era mi sueño, ¿no? Pero platícale a la gente que tú no hablabas español, mucho menos inglés. Hablaba, obviamente, sí hablaba muy poquito, pero muy poquito para defenderme, pero pues eso nos enseñaban en la escuela. En la escuela. Pero mi lengua materna es purépecha. Purépecha, ¿verdad? Purépecha, de hecho, pues todavía yo lo sigo aprendiendo, sigo escuchando audios, preguntándole a la gente cómo se escribe, cómo se dice, tanto como el español como el inglés. Perfectísimo. Oye, entonces llegas por tu padre, porque él estaba aquí, estaba en Chicago. Él estaba en Chicago, sí. ¿Y tú te vas directamente a Chicago? Bueno, yo me fui con él, sí. Sí, yo me fui con él en el año 2000. Ok. ¿Y por qué a Las Vegas? ¿Por qué? ¿Así como por? Hijo de la... Mira, fíjate que yo duré casi dos años en Chicago. Me regresé para México. Ok. Antes de los 17 años. Y duré ya nada más, ¿sabes? Como dos meses. Y ya ves que nosotros, cuando cruzábamos la frontera, veníamos siempre a un grupo. Y en ese grupo venía un paisano mío. Y yo realmente ya no sabía si regresar a Chicago o ir por otro estado. Entonces yo le pregunto a él, ¿dónde vas? Y me dice a Las Vegas. Y pues le digo, pues llámame contigo. Y pues ahí lo seguí a él y me quedé aquí. Wow, qué impresionante. Me quedé aquí, él llegó y pues él ya vivía aquí, él a su trabajo y yo pues a empezar a buscarle, ¿no? Empezar a buscarle. Pero llegaste solo, no tenías a nadie, primos, parientes, nadie aquí en Las Vegas. Nada, nadie. ¿Y qué hiciste, Juan? Juan, ¿cómo te aventaste esa, cómo se dice, esa odisea, esa aventura, no? Pues... Porque tenías 17. Todavía ni entraba a los 17. Ajá. 16 y pico, ya iba para los 17. Pues a buscarle, o sea, a buscarle y empezar a caminar y... Él te dio, por ejemplo, chance de, a ver, pues vente a mi casa, quédate aquí. Sí, 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 él conocía ya personas aquí, en eso, pues un amigo de él nos llevó a la casa. Sí, sí, nos dio, nos dio hospedaje, ahí estuvimos unos, de hecho nos quedamos allá algunos años. Y pues yo a buscar los primeros días, meses, a buscar trabajo, a, primero pues caminaba, caminaba como 3, 4, no, como 3, 2, 3 horas para llegar a mi trabajo. Y así, porque realmente pues mi miedo era de cómo voy a agarrar el vaso. Claro, no sabes el idioma. Porque no lo entendía, exactamente, ese era mi miedo, ¿no? Pero igual pues así empezamos. Qué impresionante. Empiezas de lavaplatos en un restaurante. Bueno, mira, yo agarré un trabajo en un restaurante, pero allí en la calle, en una calle que pasaba todos los días, había un restaurante de desayunos, donde venden muchos pancakes. Y allí pasaba yo todos los días a pedir trabajo y no me daban y no me daban y al final pues ya me dijeron, pues ya, te vamos a dar. Y ahí me contrataron de lavaplatos y ahí estuvimos 13 años. 13 años. Y ahí aprendes todo, empiezas a ver qué onda con el movimiento del restaurante, empiezas de lavaplatos, te pasas a la cocina en dos semanas. Sí, claro que sí. Realmente pues yo siempre digo que lo que uno hace o donde quiera que esté uno, de hecho por ejemplo si yo estoy aquí en tu estudio, yo empiezo a analizar qué cámaras tienen, qué luces tienen, cómo está esto. Eres muy observador. Y empiezas a aprender, exactamente. Entonces realmente yo digo que tu trabajo debe de ser una escuela. Exacto, un aprendizaje. Exactamente, imagínate ir a tu trabajo todos los días, que te paguen y aparte aprendes. Híjole, qué buen punto, porque nadie lo ve de esa manera. Todo el mundo ching, todo el mundo quiere trabajar, ¿no? Sí, 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 realmente pues si estás en esa, con esa mentalidad de aprender, pues aprovechas. Exacto. Para ser abogado, doctor o lo que tú quieras, pues vas a una escuela y pagas. Ajá. ¿Ves? Aquí al contrario. O sea, tú no crees, bueno, sí estás de acuerdo del estudio y todo, pero más bien tú no, tú crees, bueno, tu vivencia, por lo que como saliste adelante, no crees que se requiera un título para llegar a ser alguien en la vida como tú lo has logrado. Bueno, el estudio es fundamental, ¿no? A mí me hace falta, a mí me hace falta, por ejemplo, yo me arrepiento de ciertas cosas de la educación académica, pero yo pienso que un título es una opción más, es una opción de sin título, con título y realmente pues un título no te garantiza el éxito. Exacto, claro. Hay gente que tiene títulos y no tienen trabajo. O están trabajando, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? ¿Cuántos doctores no hay? ¿Cuántos abogados que están haciendo o Uber o están de taxistas o están en otro lado? Porque no tuvieron la oportunidad, ¿no? Pues realmente son paradigmas, ¿no? Paradigmas que hay que quebrar, así, para poder quebrar esos paradigmas porque hay que dar el ejemplo. Exacto. ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede preguntar? Sí, sí, claro, ahorita tenemos 37 años. Bien joven, Juan. Sí, sí. ¿Tienes familia ya aquí? ¿Esposa, hijos? Sí, tengo una hija y un hijo y pues mi esposa y mis restaurantes. ¿Cuántos restaurantes tienes? Ahorita tenemos dos, pero estamos trabajando para abrir el, no pasa de este año que abrimos el tercero. Padrísimo. ¿Cómo se llama tu restaurante? Yo ya sé, pero platicaselo a la gente. Se llama Ellis Restaurant. Ellis Restaurant, que aparte es delicioso, yo no sabía hasta que me dice, sí, Ellis, dije, wow, es delicioso, no se lo pueden perder. ¿Estás en Henderson? Estamos en la Green Valley y la Sunset en Henderson. Green Valley y Sunset. Y en la Tropicana y la Eastern en Las Vegas. Y tienes comida mexicana muy variada. Pues este concepto es así como tipo americano de los desayunos y le metimos como pozole, menudo, chilaquiles al estilo Michoacán. Así que el concepto está hecho para latino. Para latino, pero a los gringos les encanta. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo le encanta. Es que está buenísimo. Así es. Siempre me decía mi consejera, ay, vamos a Ellis y vamos a Ellis. Y hasta que un día fuimos al famoso Ellis y la verdad que nos encantó y somos muy, muy clientes de Ellis. Oye, dime una cosa. ¿A ti te daba miedo cuando llegaste? Pues obviamente la gente, el ruido, la ciudad, ¿no? Te espantaba un poco eso. Sí, realmente, porque pues obviamente vengo de una comunidad en donde nos da miedo. Anteriormente, ahorita ya estamos un poquito más abiertos. No, no, obviamente, cuando llegaste. Sí, sí, sí. O sea, somos de las personas de que nos da miedo, ¿no? Nos da miedo preguntar, nos da miedo de abrirnos nuevas puertas. Y es algo pues de que uno batalla a diario, ¿no? Pero igual, yo soy de las personas que no me importa, siempre me aviento, ¿no? Y de igual manera, cuando empecé el negocio, yo simplemente le dije a mi familia, ¿saben qué? Tápense los ojos y me voy a aventar y en el aire a lo mejor construyo una paracaída y caigo bien. O a lo mejor te das en la madre. Pero me levanto, ¿no? Oye, tú lo empiezas solo. Sin ayuda de... O sea, no tienes socios, no tienes... Tú empiezas solo tu negocio. Pero espérame ya, porque ya no saltamos mucho. Empiezas de lavaplatos, te pasas a chef, pero luego te das cuenta que donde hay dinero es de mesereando, ¿no? Mira, fíjate que yo siempre le digo a las personas, nunca trabajen por dinero. Trabajen por sus sueños. Ah, ok, por sus sueños. O trabajen por lo que ustedes desean, porque el dinero es el resultado de lo que ustedes... Por ejemplo, si tú estás enfocado en dinero y porque... Por ejemplo, si tú abres una empresa o empiezas un negocio y estás... No, es que yo quiero ganar tanto, quiero ganar como él, quiero hacer esto. Y los primeros meses no te van a llegar. Claro, por supuesto. Lo único que va a pasar es... Te vas a estresar. Exacto. Te vas a enojar. Y a desilusionar. Y a desilusionar. O sea, te va a pasar miles de cosas. Pero si tú estás trabajando por un objetivo, por tu sueño, y realmente eso te mueve, te levanta todos los días, pues va a haber días malos, va a haber días buenos, y eso te va a... Vas a tener que... Vas a... ¿Por qué levantarte todos los días? No. Eso es lo que te va a mover. Porque el dinero, pues, realmente, como he dicho, no, pues, al empezar un negocio es muy difícil. Muy difícil. Por eso siempre en inglés, pues, dice, don't follow the money, let the money follow you. Imagínate los famosos que, por ejemplo, un Mike con Jordan, un Messi, se levantara y dijera yo que iba a ser millones y millones. No, no, ellos se levantaban por su pasión, por ser grandes futbolistas. Exactamente, quiero ser el mejor, ¿no? Entonces, yo cuando estaba igual de lavaplato, yo quería ser cocinero. Yo no sabía cuánto ganaban. Yo quería ser cocinero. Ah, ok, ok. No, entonces, de hecho, a mí unos meses me pagaron, me pagaban en la cocina como si fuera un lavaplato. Y yo nunca exigía. Simplemente demostraba, trabajaba, y el dinero solito vino. La misma manejadora me dice, oye, eres buen cocinero. Tú te mereces más y medio más. Y después, yo decía, quiero ser mesero. Pero para ser mesero, pues, tengo que aprender el inglés, porque era un restaurante americano. Ok. Y ya se cuenta que yo primero lo que miraba, que los clientes entraban, y yo decía, la mesera, ¿qué es lo primero que le dice? Hey, how you doing? How are you? Welcome. Y yo, todas esas palabras me lo aprendí. Te lo aprendiste. Y aparte de eso, ¿qué es lo que hacía ella? Y después ya iba a la computadora y ya, pues fui mesero, ¿no? Después de ahí, estaba detrás del gerente. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tú haces? Llegas a las 7, pero ¿qué haces? Dime, enséñame. Y yo llegaba igual. Llegaba a la hora que, aunque mi horario era a las 9 de la mañana, yo llegaba a las 7, a las 6 y media. Ahí estaba para aprender. ¿Aprender? Exactamente. ¿Y qué te decían? Te ven así como que raro, ¿no? Este güey, ¿qué hace aquí tan temprano? De hecho, pues yo le decía, por ejemplo, al manejador, yo le decía, Juan, ¿pero para qué quieres aprender? No te recomiendo que seas gerente por esto y por otro. Le digo, ¿y si tú te enfermas, quién te va a cubrir? Ah, ok. Yo quiero ser útil. O sea, siempre fuiste muy visionario, se dice, ¿verdad, visionario, no? Entonces, haz de cuenta que a mí me ofrecieron puestos grandes ahí en la empresa donde yo estaba, pero yo pues tenía mi sueño, tenía mi objetivo, ¿no? Y por eso digo, no trabajes por el dinero, trabaja por tus sueños. Por tus sueños. Porque en ese entonces, pues me ofrecían un buen sueldo, ¿verdad? Y yo decidí sufrir unos, algunos meses, años. Para aprender de todo. Para aprender. Y ya cuando abrí mi negocio, pues de igual manera, ¿me entiendes? O sea, estuve trabajando horas, horas, horas sin paga y con mucho esfuerzo, trabajando, perdiendo dinero y todo eso. Imagínate, si yo quisiera, por decir, quiero más billete que me paguen mejor, pues aceptaría un puesto. Exacto, claro. Así es. Y te hubieras quedado ahí, ya no abres tus restaurantes, ya no... Sí, 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 ahí me quedo. Ahí te quedas. Exactamente. Wow. ¿Y cómo hablas? ¿Cómo no estudias inglés en la escuela? No, no, no. Poco a poco. Pues mi trabajo fue mi escuela. Tu trabajo. O sea, yo tenía, no sé, 15, 20 compañeros de trabajo y ellos eran mis maestros. De ellos aprendían. Y les preguntabas cómo se dice tal palabra. Sí, 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 palabra, cómo se cocina esto. Me letréa, me la no como. Un ejemplo, ¿no? Yo cuando la primera vez miré Barbecue, ¿sabes? Todo el mundo conoce Barbecue, ¿no? Yo pensaba que era mole. Algo así como mole, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Y pues la primera vez que lo probé se me hizo muy dulce. Y pues empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Igual, o sea, siempre me gusta preguntar. Hasta en la fecha, ¿no? Hasta en la fecha siempre preguntamos. Es que nunca deja uno de aprender, ¿no? Sí, 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 claro. Cree que uno ya está en donde debe estar y no hay que seguir aprendiendo. En la comunidad indígena donde tú creces, ¿hay mucho rechazo? Mucho, ¿cómo se llama? Discriminación. ¿Me estabas platicando algo así? Sí. Bueno, pues yo pienso que eso existe en todas las, ¿no? Tanto como nosotros los indígenas, indígenas, tanto como nosotros los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Pero yo pienso que más allá de eso es culpa de nosotros. De dejarte, ¿no? Sí, o sea, de... ¿Puede ser? De dejarnos, ¿no? Y de no agarrar la batuta y... O no sé, más allá de ahí, buscar información, ¿no? Buscar información, aprender y no dejarnos pisotear. Por ejemplo, mira, yo veo en mi comunidad, ¿no? Yo puedo invitar a dos, tres personas a una fiesta. Vamos todos. Pero yo invito a alguien a una conferencia de emprendimiento, de liderazgo, empresarial, financiero, lo que tú quieras, y nadie más. Es lo que te iba a preguntar, ¿eres coach de todo ese rollo? No, no, he agarrado varios. Porque sí serías bueno, ¿eh? Para ser coach de vida, ¿no? Y de enseñar a la gente, pues, es que sí eres muy, este, inteligente a tu edad y desde chico ya lo traes. O sea, tu visión de ser alguien en la vida. Me gusta compartir, pero siempre digo que hay que ser congruentes, ¿no? Lo que decimos, lo que hacemos. Exacto. Porque a mí, la verdad, me caen golos los teóricos. Porque viene mucha gente a veces a mí y me dice, mira, te voy a enseñar a hacer esto. Oye, ¿cuáles son tus resultados? No, pues es que yo agarré un libro, un curso. Es teoría, ¿no? Entonces, yo lo hice y aparte agarré cursos. Y leía muchos libros y... Ahí fue donde realmente yo también conocí el mundo del emprendimiento, de los emprendedores. Ajá. Cuando abrí mi restaurante. Ajá. Porque yo estaba siempre, siempre estaba aprendiendo de alguien. Y cuando abrí mi restaurante y ya no tenía de quién aprender, me topé con la pared. Exacto. Y me puse a investigar en las redes, en YouTube, en AppRy. Ahí encontré que existe otro mundo de emprendimiento, superación personal, liderazgo, empresarial y todo ahí. Ya, otro mundo. Otro mundo. Otro mundo, totalmente. Y me enfoqué mucho, me enfoqué mucho a leer libros, a agarrar cursos y todo eso. Me ha ayudado mucho. Claro, por supuesto. Por eso eres la persona tan exitosa que eres, ¿no? Porque no dejas de estudiar, no dejas de prepararte y aparte ayudas a la comunidad. ¿Te gusta ayudar a la comunidad? Sí, me gusta compartir, me gusta ayudar. Pero también hace cuenta que... Pero hay gente que no se deja ayuda. Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Es cuando dice uno, ¡Chin! ¿Por qué? ¿No? No, no. Antes, yo cuando descubrí ese mundo, ¡híjole! Yo le hablaba a mi familia, a mis sobrinos, a mis primos. No, fíjate que superación personal, que esto, que el otro. Y todo el mundo se me quedaba mirando así como... Y ya enfadaba a todos. Aprendí. Ahorita todavía tengo que quitar eso de querer enseñarle a las personas. Al que no quiere. Entonces, ahorita ya, trato de calmarme, ¿no? Pero, y esto no es para todos, pues, ¿me entiendes? Y siempre digo, si no te piden ayuda... Ni la des. Ni la des. No, sí, exacto. O empieza a platicar y si ves que no te pelan, pues ya el que sigue, ¿no? Exactamente. Dicen dicho, no, corrige al sabio y lo harás más sabio. Exacto. Corrige al ignorante y te lo harás tu enemigo. Ah, andale, mira, si no me lo sabía, a mí me gustan mucho los dichos. Oye, este, ¿qué te iba a decir? ¿Tú qué le dirías a los jóvenes emprendedores? ¿Cómo empezar un negocio? Que no se desanimen, que le luchen, que le trabajen. ¿Qué les puedes platicar? ¿Qué les puedes recomendar? Pues... Aquí en Las Vegas. Pues, por ejemplo, si están en un trabajo, una vez más, que lo tomen como una escuela. Que vayan con esa mentalidad de que van a aprender. Por ejemplo, si estás en un restaurante como yo lo hice, aprende. Aprende y haz el extra. O sea, porque hoy en día todo el mundo nada más está mirando la hora para irse. Para irse. Cobrar su cheque, contar sus tips y vámonos. O sea, hay una palabra que es extraordinario. ¿Cuál es la diferencia entre ordinario y extraordinario? Tú puedes ser una persona ordinaria o una persona extraordinaria. Y lo único que está ahí es el extra. Ordinario o extraordinario. ¿Quieres ser una persona extraordinaria? Pues haz el extra. Exacto. Si el patrón te dice cuenta hasta 10, tú cuentas hasta 15, 20. ¿Ves? Es lo único que tienes que hacer. Quédate más, aprende más. Una buena actitud, humildad para aprender, para reconocer. Si no tienes eso o no tienes esa actitud de aprender o de salir adelante o ese hambre de triunfar o cosas así. Pues, o sea, no puedes avanzar. Te vas a quedar ahí. Te vas a quedar ahí. Como un carro con una llanta ponchada. Y mucha gente se queda ahí también porque pues los sueldos son buenos, ¿no? Por ejemplo, los tips son muy buenos. Pues, ¿ya para qué trabajo? ¿Ya para qué busco? Ya. Te conformas y te quedas ahí toda la vida. Pero eso pasa cuando pues no tienes un objetivo de vida. O eres miedoso. O eres miedoso. Por ejemplo, pues cuando yo tenía ese empleo, pues a lo mejor yo me iba a quedar ahí porque era un buen sueldo, ¿no? Era un buen sueldo, pero y realmente pues mi objetivo de vida es lo que me mueve. Exacto. Porque no es el dinero. Ahorita ya un restaurante y ya. ¿Para qué quiero más? ¿No? Y ya. Ahí me quedo conmigo. Ahí me quedo. No, pero yo quiero cambiar esas paradigmas de que nosotros los mexicanos o los indígenas o este que el otro, ¿no? Y quiero romper esas paradigmas. Pero qué padre porque de por sí como siendo mexicano pues ya viene el racismo, ya viene el rechazo. Me imagino que más siendo una persona de la comunidad indígena, ¿no? Sí, sí, sí. Es más difícil todavía a lo mejor. Bueno, una vez más, sí lo es porque pues no queremos salirnos de ese hoyo, ¿no? No, y aparte como que son muy, son muy como se dice de la comunidad indígena, no quieres salir de tu comunidad. Estás muy a gusto con lo que tienes, ¿no? Donde vives, como es tu comunidad. No, no se tienen muchas cosas. Y ahorita, por ejemplo, en mi caso, en mi entorno, en mi comunidad, también hay muchas costumbres muy bonitas. Las costumbres son muy bonitas. Muy, muy bonitas. O sea, súper bonitos, pero de alguna manera no nos damos cuenta que nos tienen ahí atrapados. Pero también es un poco celosa, ¿no? La comunidad, como que los mismos no te dejan como que salir, ¿será? Ah, no. Bueno, eso pasa en Latinoamérica, con nosotros los latinos, ¿no? Ajá, exacto. Hablamos de los latinos. Siempre decimos, quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Ajá, exacto. O también, como dices, que tu papá, no, ¿para qué? No lo vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a fracasar? Es que son muchas paradigmas, ¿no? Es, es, es. Yo siempre he dicho que somos el resultado de lo que escuchamos, de lo que acaparamos y de lo que, pues, metemos en el chip, ¿no? Pues digo, cambia tu mentalidad si quieres cambiar tu vida. Y en novelas o la iglesia nos enseñan que el dinero es malo y que la riqueza es malo. No es cierto, para nada. O que ser ambicioso es malo. Exacto, sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me decían, no seas tan ambicioso, hijo, ya deja eso. O sea, espérate, espérate, no confundamos la ambición con la codicia. Exacto. Porque ser codicioso es malo. Ser ambicioso, no. No, por supuesto que no. ¿Ves? Yo ambiciono ser el mejor en mi trabajo. Claro. Es una ambición, ¿no? Yo ambiciono tener una cadena de restaurantes, una ambición. Exacto. Codicioso es, voy a robar al otro, voy a robar a otro, voy a a acaparar y todo para mí, no, no comparto. No voy a compartir y voy a ser mejor que él y le voy a cerrar, voy a poner el pie, ¿no? Para que se tropiecen y no salgan adelante. Sí, tantas cosas que miramos, pues, y de hecho, pues, la riqueza viene de algo malo, ¿no? Del despob, porque anteriormente es lo que pasaba. O sea, yo descubrí esto y ahora es mío. O iban y robaban y se apoderaban y se enriquecian a través del rojo. Por eso, de alguna manera, viene eso, ¿no? De que ser rico es malo. Sí, exacto. O cosas así. O en la iglesia. Por ejemplo, yo respeto todas las religiones, ¿no? Pero igual, a veces en la iglesia te dicen, renuncia a lo material y renuncia el otro, y renuncia el otro, y renuncia acá y allá. Pero a la hora de juntar la limosna, dicen sean más generosos. Sí. Entonces, ¿qué los entiendes, no? Oye, sí, hace cinco minutos me dijiste que yo no puedo ayudar si no tengo ingresos. Si tengo ingresos, pues, tengo más posibilidades de ayudar a más personas. ¿Ves? Cosas así. Exacto. Y a través de eso, pues, nos programan. Entonces, el lema es ayudar y compartir lo que sabes, lo que aprendes. Yo siempre digo, si lo que tú sabes, pues, no, no, no te quita nada, ¿no? Si tú tienes diez pesos y le das cinco pesos a otra persona, te quedas con cinco pesos. Pero lo que tú sabes y le compartes a alguien más, pues, no te quita nada. Exacto. Es gratis. No pasa nada. No pasa nada. Exacto. Y aparte, cada quien es independiente y cada quien tiene sus ideas. Por ejemplo, en el caso de los chefs, puede ser la misma receta, pero el sazón es diferente, ¿no? Exactamente, todos tenemos diferente esencia. Todos tenemos diferente, exacto. Sí, cosas así, pero es lo que a veces nosotros, pues, somos como muy celosos o envidiosos. Envidiosos. Sí, somos. Si fuéramos como otras personas del mundo, por ejemplo, que se ayudan, ¿no? Llegan, por ejemplo, los inmigrantes, por ejemplo, filipinos, en este caso, o los judíos. Árabes. Los árabes. Y se ayudan. Sí, 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 sí. Ah, llegaste y, ok, te voy a dar casa, te voy a enseñar, te voy a preparar y te voy hasta a dar dinero para ayudarte y que emprendas tu negocio solo. Y el que sigue, y ese al que sigue. Y los latinos somos al contrario. No, este. Vas a subiendo y te apientan, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, el camino del emprendedor, el emprendimiento, es muy solitario. Sí. Sí, pero como tú dices, ya con los árabes y todos esos, pues, trabajan en equipo, ¿no? Trabajan en equipo. Y por eso es lo que nos falta a los latinos, trabajar en equipo. Y aparte, el sol sale para todos. Exactamente. ¿No? Siempre lo he dicho también. Ajá. ¿Qué? Este, se me fue lo que te iba a preguntar porque ya me fui a otro tema. ¿Qué esperas? Ah, otra cosa que quieres tú hacer, tus propias franquicias. Quiero hacer una cadena. Quiero hacer un sueño, una meta. Quiero hacer una, tal vez no logre antes de que ya no esté en este mundo, pero por eso siempre le platico a mis hijos, ¿no? O sea, mi objetivo de vida. Ajá. Y también como he escuchado tantas historias de Walt Disney, de Henry Ford, y todas esas historias, ¿no? Entonces digo, tal vez no se logre cuando yo no lo voy a ver, tal vez, pero yo quiero que mis hijos sigan ese legado, ¿no? Claro. Sigan ese camino de poder lograrse lo que un día yo soñé. Oye, ¿y los llevas a tu trabajo? Están chicos, tus hijos, me imagino que sí, porque estás muy joven. Los llevas, les enseñas, miren, es esto el trabajo. Mira, algo que me sorprendió hace dos semanas, tal vez, ¿no? Mi niña sí me ha seguido desde los, tengo una niña ahorita ya 17 años, mi hijo de 15 años. Mi niña me ha seguido desde siempre. Ella ha ido cursos, ella ha estado siempre, desde los 11 años ella estaba de mesera ahí conmigo. Ok. Pero yo siempre le decía, estás muy chica, no, hija, no, este que lo otro. Pero es como tú, quiere aprender, quiere salir, ¿no? Ahorita está en un momento de rebeldía un poquito, pero ahí anda, le está echando las ganas y me ayuda y todo. Pero lo que me sorprendió, mi hijo es como más reservado, más callado, más, quiere más privacidad, ¿no? Y yo siempre lo he respetado, nunca le he dicho, o tienes que hacer esto, o vente a hacer en mi trabajo esto. Obviamente sí lo empecé a llevar para que se empiece a involucrar con la gente. Pero lo que me ha sorprendido estas dos semanas, hemos andado en mi carro los dos y hemos platicado tanto que yo no lo conocía, ¿ves? En el mundo del restaurante. Y está tan enfocado él en querer aprender. Y me pregunta, pero mucho. Qué bueno. Pa, ¿y cómo se puede rentar un local? ¿Y cómo se puede registrar un negocio? Oye, a lo que te vas a hacer la competencia, ¿no? Todo eso, ¿ves? Y tiene, ahorita tiene la iniciativa y se va a la oficina, ¿y qué estás haciendo? Enséñame esto y llévame contigo. Y estos días se ha quedado tarde ahí en el trabajo conmigo. O sea, algo que yo no esperaba de él. Y ni lo obligaste, por supuesto. Él solo fue el que te empezó a... Por eso siempre digo, los hijos no hacen lo que tú les dices. Los hijos no hacen lo que tú haces. Exacto. Pues empieza por el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros le decimos a nuestros hijos, no tomes soda, es malo. Sí, pero yo puedo tomar porque soy adulto y soy papá. Exacto. Ya es la incongruencia, ¿no? De la palabra con lo que eres. Exacto. Y aprenden más los hijos. Yo creo que aprenden más viendo el ejemplo, como dices, que estás jodiendo. No hagas esto, no hagas el otro. No, mejor caete la boca. Sí se les tiene que decir, ¿no? Sí, 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 por educación. No hagas esto, no hagas el otro. Pero más vale el ejemplo que les dan los padres. Dicen que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Exactamente. Así es. Entonces vienen franquicias, vienen más elis, restaurantes. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, pero va a llevar tiempo, porque de igual manera todo esto de la pandemia nos ha atrasado muchísimo. Sí, también se atrasó mucho, claro. O sea, nos atrasó muchísimo, muchísimo. Nos, no, no, nos tuvimos que parar dos veces el proyecto de abrir otro y esperamos que este año ya no, o sea, este año vamos a abrir otro, eso ya está, estamos trabajando en eso y, y pues seguir, y seguir. ¿Se puede saber por dónde lo vas a abrir todavía o es sorpresa? Ahorita estamos trabajando, pero la idea es ya llegar a la comunidad latina, porque al final del día ese era el, 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 el concepto de ELIS, ¿no? Para la, para los latinos. Y ahorita vamos a enfocarnos en la comunidad latina. ¿ELIS abre los siete días de la semana, Juan? ELIS, estamos abiertos desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, los siete. Ay, órale. Sí, ok. Así es. ¿Y quieres franquicias en otras partes de Estados Unidos o solamente, o por lo pronto, bueno, me imagino que por lo pronto aquí en Las Vegas, pero sí te quieres expandir. Bueno, haz de cuenta que muy al fondo de mi mente o de mi corazón está de que todos Estados Unidos, ¿no? Pero hay que ir paso por paso. Paso, claro, claro. O sea, obviamente primero vamos a Las Vegas. Primero hay que gatear y luego empezar a caminar. Exactamente, por eso digo, a lo mejor no se va a lograr cuando yo ya no esté en esta vida. No, no, primero yo sí. Pero, pues, que siga el legado, ¿no? Que siga el legado porque, o sea, ese es mi propósito de vida, ¿no? Claro. Mi propósito de vida y el objetivo es, pues, hacer una cadena. Y yo digo que a lo mejor yo no lo voy a lograr, pero a lo mejor mis hijos. Tus hijos. O a lo mejor mis nietos. Exacto. Pero que se logren, ¿no? Claro, claro, tu descendencia. Exactamente. Tus papás viven. Ellos sí, ellos están en México. Y ellos siguen en México. Ellos están en México. Ellos siguen. Tú eres el único que andas por acá. El único, la oveja negra, yo digo, Bastera. Ay, mira, no manches. Sabes que la oveja negra, en lugar de ser la oveja negra, es exactamente lo que tú eres. El que quiso salir adelante, el loco, ¿no? Sí, sí, porque fui el rebelde. El rebelde. Yo soy el rebelde, yo soy el que... Mira, enseña tu tatuaje de la oveja negra, miren qué hermoso está. Sí, aparte, pues, tengo todo. Ay, mira. Mi papá, mi mamá, sí, mi hija. Pero este es como todo, la vestimenta de nuestra comunidad. De su comunidad. Sí. Que es hermosa parte de todo. Sí, sí, sí. Sí, pues, como te platicaba, pues, yo soy el que no obedeció a mi mamá. Yo soy el que hice llorar a mi mamá varias veces por no escuchar, por no seguir lo que ella me decía, porque ella, ya, hijo, deja eso, ya no sigas con eso. Pero es que a veces las mamás lo hacemos porque no queremos que sufran los hijos, ¿no? Sí, 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 yo en eso lo tengo. Y en lugar de eso, no, al contrario, debemos dejarlos volar. Sí, sí. Y realmente, pues, o sea, no tuve otra opción más que rebelarme. Claro. O sea, no hay de otra. Y qué bueno que lo hiciste, porque mira ahora quién eres, ¿no? Sí, o sea, no hay de otra y yo siempre digo, Dios me perdone, mi mamá me perdone y todos me perdonen, pero yo voy a seguir. Sí, exacto. Voy a seguir, o sea, por eso cuando tú tienes bien definido lo que tú quieres, el resto no hay. Nadie te saca de... No. Pues muchísimas felicidades, Ron. Me da muchísimo placer y muchísimo gusto tener una persona tan exitosa y con esa manera de pensar, tan firme, tan congruente, tan responsable, ¿no? Y que sigan los éxitos, que vengan muchos Ellis, porque la verdad que sí, no se pierdan. Ir a él y es delicioso, delicioso, y es con un sabor mexicano, mexicano, de verdad. ¿Por qué luego vas a otros restaurantes mexicanos y no sabes? Es un restaurante como americano, podríamos decir, pero con el toque mexicano. Y los chilaquiles son de los pocos lugares de ver, yo soy súper chilaquilera, ¿se puede decir? Fan de los chilaquiles y desde los pocos lugares, si no es el único aquí en Las Vegas, que me encanta cómo los hacen, porque son así como que bien sabrosos y bien ricos. Muy caseros. Muy caseros. Déjame echarme unos anuncios, Juan, antes de despedirnos. Este podcast, recuerden que es patrocinado por Dr. Sevi Auro Detailing. Es un móvil car wash y, bueno, pues por supuesto que tiene servicios de cerámica y de corrección de pintura. Pueden llamar a Dr. Sevi al 702-544-4422. Y si mencionas que lo oíste en el podcast, Dr. Sevi te hace tu 20% de descuento en tu primera lavada o tu corrección de cerámica o, perdón, en tu cerámica o corrección de pintura. Y también recuerden, amigos, seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Claudín Castro. Ya no me manden request ahí porque ya tengo 5,000 amigos, entonces ya no puedo. Pero pueden seguirme también en el Facebook de En Las Vegas con Claudín, que ahí pongo lo mismo y comparto lo mismo. Y también pueden ahí ver los podcasts. En TikTok estoy como Claudín Castro. En YouTube mi página, mi canal, perdón, es Claudín Castro. Y en Instagram estoy como Claudín Castro, LV.oficial y Claudín-Castro, guión bajo Castro. Y muchísimas gracias y, como siempre, agradeciendo a mi querida Jacqueline Andrea por este espacio que nos está divino, Juan, el estudio, ¿verdad que está padrísimo? No, está súper. Es un estudio súper equipado para que puedas hacer tu contenido de redes sociales, tus fotografías. También puedes hacer un taller pequeño, una conferencia, un, este, ¿cómo se llama? Tu contenido de redes sociales y, pues, pequeños eventos. Muchísimas gracias, Jacqueline Andrea. Estamos ubicados en el 8942 Spanish Ridge Suite número 3 a 8 minutos de Downtown Summerlin. De hecho, estamos en Russell y 2.15. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a Ruan Torres. Más éxitos, más Ellis para disfrutar de la comida tan deliciosa. Y muchísimas bendiciones. Y gracias por haber compartido con nosotros tu historia. Al contrario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles, queridos amigos, a las 5 de la tarde. Hoy lo hicimos más temprano por cuestiones de horarios. Pero nos vemos a las 5 de la tarde el próximo miércoles aquí en el podcast de Las Vegas con Claudine. Que Dios nos bendiga. Nos vemos.